Esta es una jornada de juegos que organizan los chicos de segundo año de Educación Física para los adultos mayores que asisten al Arturilía, que asisten al PAMI, al Municipal y al PEAM. Esta propuesta surge el año pasado, los que nos acercamos somos profes en Educación Física que también trabajamos en el Arturilía. Sabíamos que los chicos de segundo año de Educación Física realizaban actividades y necesitaban grupos con quien llevar a cabo estas actividades que practican y que proponen. Así que fue ahí cuando surgió Encontrarnos y este es el segundo año que se hace. ¿Y cuál es la valoración que realizan las personas que participan? ¿Cuál es el clima que se vivió este intercambio con chicos más jóvenes? Para los adultos es muy lindo este intercambio con los chicos. Ellos disfrutan mucho, se hace mucha actividad física, mucho movimiento, mucho color. Así que bueno, ellos están contentos y lo disfrutan. Y los chicos a la vez les sirve para su formación profesional. Y bueno, los profesores así hacemos que ahora estamos por ingresar en una reunión, en una mesa redonda, en donde podemos intercambiar distintas posturas, distintas ideas que tenemos nosotros en nuestro hacer dentro del Arturilía. Ellos como futuros profesionales y futuros docentes. Y sobre todo que estén interesados en este grupo de etarios.